Salgo nomás de la película. Ahí sí, ¿no? Pero aquí hay bastante por área. Sí, sí. No hay que raspar mucho. Ya le agarró el golpe. Parece que sí, ¿no? El que sabe manejar bicicleta, también va un bote. Esto aquí se va tirando aquí en el tercerillo. Y acá aquí se lo va haciendo. Me va pasando la máquina por encima para ahí. Lo tengo que dejar. Ahí estoy diciendo que lo voy a hacer. No se puede llegar para atrás. No se puede llegar para atrás. No se puede llegar. 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 Lo투� 붙alo. Mamá una vez. No se puede llegar. No, te voy a dar. Ya tengo que estar contigo. No se puede llegar. ру Gracias.